El paro es total sin asistencia a los lugares de trabajo para el día miércoles 14 y jueves 15 de noviembre, o sea la semana que viene. Y nosotros lo que a Duca estamos pidiendo es que se cumpla la ley. La ley para cumplirla no solo para descontar, sino para pagar lo que estipula el Estatuto del Docente y la Ley 4192. El cumplimiento de la ley que nosotros hacemos alusión al 4192, nosotros ya a todos los medios le hemos pasado una grilla para el análisis y el cumplimiento de este que es nuestro nomenclador docente por asignación por cargo. Nosotros también solicitamos una convocatoria, un congreso extraordinario con la participación de todos los docentes de todos los niveles de la provincia para debatir la ley provincial de educación y la reforma del Estatuto del Docente que es nuestra ley, que es la ley 3192. También queremos la actualización salarial acorde a la inflación, queremos la devolución de los saberes descontados que desde febrero lo venimos luchando. También desde febrero, a Duca es el único gremio que está pidiendo que se llame a la convocatoria del co-gobierno escolar, la elección del co-gobierno escolar, o sea la junta de calificaciones y clasificaciones, que ninguno de los otros gremios que dicen ser defensores de los docentes y que salen ahora con amparos, haciendo alaraca nada más ruido, llaman a esto que nosotros los docentes solos y unidos hemos salido a defendernos, porque estos representantes que ahora dicen a un mes que termina el ciclo lectivo que nos van a defender, no están legitimados por todos los docentes. Gracias por ver el video.